Desde que yo entré a México, y esto lo he dicho varias veces, pero vale la pena repetirlo. Desde que yo he estado en México siempre ha habido una explotación de los luchadores y tenía que terminar esa explotación, tanto en lo personal como en lo económico. Entonces no venimos aquí a reinventar el negocio, vamos a hacer otra opción. Y yo le quiero dar muchas gracias especialmente a todos los extranjeros que están aquí con nosotros hoy, los oficiales de NOAA, Lowe Van Ness, Santana, Cody Rhodes, Carlito, si alguien por ahí se me olvidó, disculpa. A Sammy Callahan, Mr. 450, Jack Evans, Willie Mack. Entonces somos como una familia y lo que queremos es darle a la gente lo que ustedes quieren ver porque desafortunadamente las empresas le dan lo que ellos quieren, no lo que ustedes piden. Entonces nosotros le queremos dar el espectáculo que ustedes se merecen. Espero que vayan mañana y apoyen The Crash. Muchas gracias. Esta es la primera vez que he estado en México en tres años y estaba particularmente esperando a esto porque la audiencia mexicana siempre ha sido absolutamente maravillosa para mí, absolutamente maravillosa. Y este fue el único lugar que yo iba a hacer fue The Crash y estoy demasiado emocionado de estar aquí. Lo que platica es que se siente muy emocionado de estar aquí presente en The Crash, que la gente de México es muy buena afición y que siempre que ha estado por aquí lo han recibido con una locura y que se siente muy agradecido. La misma pregunta iba para la gente de NOAA. Este es la luchística que tiene sobre el cuadrilátero. Aprovechando que estamos por aquí, si les parece, vamos a ir saludando uno por uno también de los elementos que nos acompañan. Mr. 450, de regreso en territorio mexicano. Platíquenos a toda la prensa, a todos los aficionados, ¿cómo te sientes estar aquí? The Crash llega por primera vez a la capital del país. Pues obviamente, buenas noches, México. ¿Cómo estás, mi gente? Me siento muy contento porque esta es mi segunda ocasión regresando a México desde que me lastimé mi menisco derecho. Todo México siempre me ha recibido con un buen calor y con mucho cariño y estoy más que contento de formar parte de The Crash mañana en el gimnasio Juan de la Barrera. Vamos a hacer historia, mi gente. Los espero aquí mañana en el gimnasio Juan de la Barrera porque ahí es que yo voy a demostrar por qué es que yo simplemente y sencillamente soy el último en mi especie. Pues primero que nada, muchas gracias a todos por darse el espacio y permitirnos a nosotros compartir un rato con todos ustedes. Sabemos que, y todos estamos muy contentos de este gran sueño llamado The Crash. Mañana 5 es el día. Mañana 5 es donde todos nosotros, los que apoyamos la verdadera lucha libre, tenemos que estar en el gimnasio Juan de la Barrera. Así es que, como para la gente que llegaba a dudar o que dudó de que alguna superestrella no estuviera presente el día de mañana, pues aquí está la respuesta. Estamos casi el 80% de todo el talento que se va a dar cita mañana, encabezados por el señor y leyenda viviente de la lucha libre mexicana, Rey Misterio, que aquí está a mi lado derecho. Así es que, por favor, mañana nos vemos en el Juan de la Barrera. Muchas gracias por venir. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ya saben, puro cero miedo. En el 2004, el señor Fénix, en esta misma plaza, lloró por un servidor que está aquí, que fue Rey Misterio, porque no consiguió un autógrafo. De veras, esta historia es muy bonita, es muy movedora. Fue mi primera apariencia con WWE en la Ciudad de México. Vine a hacer una presentación y se organizó un evento muy especial aquí en la Plaza Galerías, donde iba a firmar yo autógrafos. Pero había una cantidad de gente, y gracias a ustedes, el público, que la recepción fue increíble, que se salió fuera de control. Seguridad no pudo mantener control en la gente. Y de tener la apariencia adentro, no se pudo por la cantidad. Nos tratamos de mover hacia afuera, tampoco se pudo. Finalmente tuvimos que terminar haciendo una apariencia en un hotel, me parece, y fue muy privado, y no pude atender a todo el público que yo quise atender. Entre ellos estaba el señor Fénix. ¿Tenía cuántos años en ese tiempo? 15 años. Entonces, para mí es un placer y un honor. Sí, lloró. Lloró. Es un placer que después de tantos años que pasaron, a sus 15 años, no me pudo conocer. Y ahora hemos hecho parejas en el ring, hemos dominado a ciertos rivales juntos, y ni si supieran la felicidad que me transmite él, a mí después de una lucha, cuando me abraza y me dice, gracias, te quiero mucho, te quiero mucho, gracias. Es un cariño muy original. Y eso, de veras, no podía dejar que esta noche pasara sin que ustedes lo supieran. Bueno, nada más esto es para que a todas aquellas personas que no creen, los sueños se hacen realidad, siempre y cuando luches por ellos, y la verdad que es un honor, y fue algo maravilloso, una gran experiencia en mi vida, y hoy en día es de mis mejores amigos, en verdad que si lo puedes soñar, lo puedes obtener, lucha por ello. Y muy contento, muy contento porque se dan cita, espero verlos mañana. The Crash es un sueño, es una familia, como lo pueden ver, aquí no obtenemos ni queremos ganancias a costillas de los demás, somos una familia, y esto vamos a sacarlo adelante, y muy agradecidos con ustedes por todo el recibimiento, y muchas gracias. Ánimo. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Como no me dice extranjero, pero yo paso más tiempo, yo creo que en México, que en Puerto Rico, que me siento como uno de ustedes, y para mí siempre es un placer venir a México, siempre la paso bien, siempre me tratan bien, ustedes se ven que se llevan la lucha libre en la sangre, es fácil yo hacerlo llorar, yo hacerlo enojarse conmigo, pero al final de la noche lo hago reírse, y siempre me enseñan ese cariño, y por eso siempre yo, cuando me invitan a México, siempre digo que sí. Así que muchas gracias, y nos vemos en ya. Bueno, vamos a dejarlo así, no, muchas gracias a toda la gente que se está dando cita el día de hoy, creo yo que D-Crash es una empresa que se ha preocupado por los luchadores, porque se sientan bien, que no sea un trabajo para nosotros, creo yo que hay veces que estamos en algunos lugares, donde a veces hasta llega a darte algo de flojera, llega a darte algo de como angustia, porque lo estás haciendo a la fuerza, D-Crash es una empresa, que ustedes lo van a ver el día de mañana, ustedes que estén ahí en el Juan de la Barrera, ustedes van a ver cómo se desenvuelven los luchadores, cómo lo hacen con gusto, cómo se divierten arriba del cuadrilátero, y creo yo que siempre lo hemos dicho, y creo yo que de todos ustedes en sus trabajos, si ustedes lo hacen con amor y lo hacen con gusto, ustedes lo transmiten, el día de mañana va a haber esa transmisión de emociones, pero espectacular, donde ustedes van a sentir esa emoción, esa adrenalina que nosotros también sentimos y se las vamos a transmitir, no se pueden quedar afuera, ¿por qué? porque D-Crash también se preocupa por todos ustedes, como lo dijo el señor Carlos Espada al principio, Conan, D-Crash se encarga de escuchar lo que ustedes quieren ver, no lo que nosotros queremos hacer, se preocupa por el público, nosotros también lo hacemos, y no se pueden quedar fuera el día de mañana en el Juan de la Barrera, porque va a ser un espectáculo espectacular, ahora sí que llegamos con el pie derecho, llegamos por la puerta grande, y Ciudad de México se lo merecía, y D-Crash la rompe el día de mañana en México. Ahora sí que a la Ciudad de México, después de mi salida de WWE, pues bueno, es mi regreso aquí a la ciudad, y bueno, estoy más que contento, todos ustedes conocen mi trabajo, conocen mi trayectoria, desde que era Mascarita Sagrada, así que bueno, ¿qué más les puedo decir? Simplemente que se preparen, porque el día de mañana, pues bueno, D-Crash y todo el elenco que somos nosotros, vamos a hacer historia, así que muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí, cuando, gracias, cuando empecé a empezar a wrestling, un sueño de mi, fue poder hacer lo que me encanta, y viajar el mundo, y es absolutamente increíble, estos últimos años, y estoy muy feliz de estar aquí en México, y estoy emocionada de mañana en el Crash, gracias. Lo que dice es que está, cuando ella empezó en la lucha libre, soñaba con viajar por el mundo, que está muy emocionada por estar el día de mañana, en la función de D-Crash, y es prácticamente uno de los sueños, que está cumpliendo, estar en el territorio mexicano. Y finalmente, el último en la mesa, ¿cómo se siente la última el día de hoy? Bienvenida. ¡Hola! ¡Hola! ¿Guys, are you ready? ¡Sup for some women's wrestling! ¡Olé! ¡Thank you guys for having me! ¡This is my first time in Mexico! ¡I love you too! ¡For wrestling! ¡I am so excited to put on a show for you tomorrow night! ¡Hasta mañana! Ya lo escucharon, señora Loca, por estar en México, y por dar un buen show el día de mañana. Otra de las chicas, enmascarada, que ustedes la han visto a través de las redes sociales, también haciendo un buen trabajo. Candy White, mañana en D-Crash. Candy, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ciudad de México. Yo soy Candy White, y bueno, pues estoy muy contenta ya de estar por fin aquí en la Ciudad de México. Para mí la Ciudad de México es como la ciudad de la lucha libre. Siempre tuve muchas ganas de venir a luchar aquí. Y bueno, pues hoy se me está dando la oportunidad con D-Crash, que es una empresa que está creciendo mucho. Es una empresa que trae un espectáculo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, pues me siento muy contenta de pertenecer a D-Crash. Y bueno, vengo lista con todo. Mañana soy dispuesta a ganar este campeonato y espero poder contar con el apoyo de todos ustedes mañana. Muchas gracias. Aquí lo tienes. El resultado final es un movimiento que al final de cuentas es a beneficio de que uno tenga un mejor futuro, de que uno tenga una mejor carrera y al mismo tiempo de poder darle al público lo que se merecen. Somos una familia, pero también esa familia consiste de todos ustedes, porque sin ustedes no fuéramos una familia unida. Entonces ustedes complementan lo que nosotros traemos a la mesa. Y básicamente eso es. Muchas gracias. Las empresas se han visto, quieren ver lo que no le están dando. Y te voy a decir lo que es lo peor de todo esto. No es por negocio, es por egos y por poder que las otras empresas no trabajan junto a darle lo que ustedes quieren. Pero nosotros estamos aquí para cambiar eso nuevamente, como dije.